De las 287 mil personas con discapacidad que hay en Michoacán, solamente el 3% cuenta con un empleo debido a la falta de una cultura de inclusión de este sector. Desde el nivel educativo, afirmó José Gabriel Mora Ortega, promotor del programa de atención, rehabilitación e inclusión social de personas con discapacidad. Ni la capacidad ni la edad son impedimento para que 120 alumnos cursen sus estudios de nivel medio superior en el Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad, que les permitirán continuar y culminar una licenciatura. Hombres y mujeres de diversas edades participaron con motivo de la Semana de la Discapacidad en un acto cívico en el CBTIS 149. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán denunciaron hostigamiento laboral y hasta amenazas de muerte en contra por parte del general brigadier Alberto Ríguez Baca, titular de esta dependencia. Aseguran que hostigan a quienes fueron despedidos para obligarlos a que reciban su liquidación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitirá una recomendación al Ejército Mexicano por omisión durante la incursión armada de grupos de autodefensa en Apatzingán, ocurrida el pasado 26 de octubre. Más de 100 familias del municipio de Aquila y 200 personas más de otros municipios de Tierra Caliente continúan desplazados en Michoacán por la inseguridad, informó José María Cázares Olorzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Del 7 al 12 de diciembre se llevará a cabo la Cuarta Feria Regional Zamora 2013 en el Centro Regional de las Artes de Michoacán, con el fin de dar a conocer el potencial cultural de la región. Se espera una afluencia de 40.000 visitantes, con lo que se generarán 900 empleos indirectos y beneficios para 60.000 personas. Este martes en Michoacán dominarán condiciones de estabilidad atmosférica por la permanencia de la circulación del sistema de alta presión, que tiene a debilitarse y se asocia con el flujo del aire marítimo tropical con bajo contenido de humedad, procedente principalmente del Océano Pacífico. Aunque se espera ligero incremento en las temperaturas, se mantendrá ambiente muy frío, principalmente en zonas altas del territorio estatal.